¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que vengan cosas buenas porque realmente se ve como que vienen estas dos cosas grandes y se ven un montón de cosillas acá, entonces bueno, espero que esté buena, pero esta me costó, como les digo, 6 dólares, 5.99, eso no fue en Estados Unidos, acá donde yo vivo y pues les digo, fue en la tienda de segunda, así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Se ve que tienen varias cosillas, pero pues vamos a averiguar juntos. Ok, y lo primero que viene es esto y al parecer es un silloncito de Shopkins, como que, sí, de esos de los Shopkins a lo mejor, es un silloncito, está bonito. Viene este, es como una secadora de pelo, y viene otra más al parecer, sí, viene otra más, vienen dos diferentes, vienen esos dos. Viene un gatito que dice, quieren, y creo que es este de caminar, solo, a ver, vamos a ver. No, no quiero caminar, no, no quiere caminar, no, no quiere caminar, pero es un gatito, ahí está. Y bueno, viene este que es un unicornio con un, con un bote, es como un bote de basura, está ahí así. No me acuerdo qué película es este, pero es un unicornio. Viene un Little Spice Shop Y es de los de McDonald's Viene un botecito Como un botecito de perfume Viene esto Es una stress ball Vean, como de esas que la planas Una bolita de para el estrés Viene este Que tengo que limpiarlo muy bien ¿Para quién es este? Dice Magic Tears No estoy segura No estoy segura que hace este bonito Pero está bonito Vean Está vestido así como de un bicho Vamos a ponerlo aquí Hay que limpiarle su cara No sé qué trae en la cara Y vean, me salió una LOL LOL Surprise Trae una mala blusita, pero bueno Está bien Vamos a sentarla Aquí en el sillón Viene una bailarina Creo que esta es de Barbie Puede ser A lo mejor de Barbie Una figurita Vamos a poner la bailarina acá Viene Esto Se supone que era como una paleta Creo Que le falta la parte de abajo Esa La La batichica La beca Esa padre Es una figurita Vean Esta bonita Trae así la mochilita Es de DC Comics Muy cool Viene Ahí vean Viene una sirena Está muy bonita Está muy muy bonita Dice 2014 Ok Viene esa Viene un cepillito O un peine Viene un zapato de muñeca Es como de una muñeca vintage Podría ser Y viene este otro enorme Viene esto Ah vean Esto es como para las mascotas Se supone que ahí le das de comer Y luego lo volteas y le das agua Este es un platito para las mascotas Este está muy padre Un Otro zapatito Estos zapatitos son como antiguos Como de alguna muñeca antigua Vean Viene otro Ah vean Este es el de este Ok Que padre Ya nos salió un par Viene una Chelsea ¿No? Si 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 Una Chelsea Estoy con el cabello Completamente enredado Ahí está Pobre Chelsea Está toda enredada su cabello Pero si vean Es una Chelsea Viene Un platito Dice Little Life Pets Viene otro zapatito Espero que no salgan Los demás zapatitos Compañeros Ay vean este Que bonito Este es como de un bebecito Este me gustó Viene este Viene este Que este creo que es el de Elsa Y se dice De hecho Viene este otro Este dice My first Disney princess So este Creo que esto podría ser A lo mejor de la cenicienta De este creo que si De este De este Si De este si viene el otro So son los zapatos De la cenicienta Que padre Porque a veces muñecas A veces las encuentro Y siempre Nunca tengo zapatos Cuando las he encontrado Viene Ay vean Viene este Todo atorado aquí Viene otro zapatito Rosa Viene Esto Es como para Un bebé De juguete Un cheater Viene el zapatito negro Y acá estoy viendo Que viene el otro Si Que padre Vienen estos 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 Son enormes No se para que muñeca Le podrían quedar Pero Pues vienen Unos zapatitos Enormes A ver Esto para atrás Para que puedan ver Porque son muchas cosas Sorprendentemente Vienen un montón De cosas Más de lo que pensé Que venía En esta bolsita Y bueno Venía este Que este Ya lo tengo acá en la mano Y acá Ah sí Acá está el otro Yay Eso sí Viene el otro Ok Viene este Baby Alive Me parece que también Hasbro A ver Viene el otro De estos Sí El otro De estos Que padre Que me hayan salido Estos zapatos Porque Luego a veces Encuentran muñecas De diferentes tamaños Y les hacen falta Sus zapatitos Entonces que padre Pero no viene El otro De esos No Viene este Este no sé De que muñeca Será No estoy seguro Pero les digo Me sirve que hayan De diferentes tamaños Y viene el otro Viene este Ah este creo que Es el de esta Nomás que este Creo que trae cepillo No sé por qué será A lo mejor Alvar algún adornito ahí Pero son estos No sé si viene Viene un espejito Como de la mini El casito de mini Ay vean Viene un cepillito Este Si no me equivoco Es de My Pretty Puppies Son unos Eran Este peine Es vintage De unos Este De unos perritos Que vendían Que eran algo así Como los My Little Pony Como los Así como los ponies Pero Perritos Sacaron los perritos Esos de My Pretty Puppies Y no My Pretty Puppies Sí My Pretty Puppies Y me parece que Este es el cepillo Que va con ellos Sé que es vintage Pero creo que Así se llaman My Pretty Puppies Viene un chupón Ah y este creo que es de imán A ver Sí es de imán Vean Qué padre Este me sirve para Para mi Leilani Viene este Que dice McStuffins Viene este De Barbie Tiene un perrito Es como un Little Lespecha Pero falso Está padre Porque tengo uno Que es así falso Y me gusta mucho Y bueno Ya le tengo un compañero Viene Un cepillito Que en Este no sé De qué muñeco será Pero A lo mejor Puede ser que sea Vintage también No sé No Vean eso Me salió Un peine De trolls Oh my goodness Esto está genial No tenía ningún Peine de trolls Oh this is the cutest Y vean Trae todo el cuerpecito Del troll Ay Esto está genial Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Esto está muy padre Y viene El otro zapatito Sí Es el otro zapatito De la Elsa Qué padre Así me salieron Los dos de ella Pero este sí Tiene también Un hipopótamo Y lo último Es esto Que es una sillita Lo puedo tocar Sí Está bien Otra cosa No sé qué es esto Es cumpida Sería de algo Pero vean Viene una sillita Esta está muy padre De hecho Creo Creo que tengo Una parecida Nada más Que creo que la otra Es como que más amarilla Más amarillo Como este amarillo Creo A menos que sea igual Pero no Creo que es así como esa Pero está muy padre Es una sillita Así como tipo Para Barbie Está genial Vamos a ponerla así Miren ahí Claro que no se va a quedar Porque le pesa mucho Su cola A ver si ponemos a esta Sí Así funciona mejor Pero sí Eso fue lo que nos salió En esta bolsita Esta bolsita estuvo genial Por 6 dólares Pero estuvo muy padre Lo único que Ay no venía El zapatito este El que más me había gustado No venía Pero no importa Venían cosas muy padres Me gustó la LOWEL Me encantó El cepillito este Les digo Este sé que es antiguo No recuerdo exactamente El nombre Quiero pensar que es My Pretty Puppy Pero sí sé que es antiguo Eso estoy segurísima Y este Oh my god Definitivamente Este es mi favorito Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos